Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Vanessa Cakes y Más. En esta ocasión les traemos un bonito colaborativo de recetas de Semana Santa, junto con mi amiga Patti de Recetas de Patti y Mucho Más. Hola, hola, yo soy Patti de Recetas de Patti y Mucho Más y vengo en colaboración con mi amiga Vanessa. Les traemos una super opción para esta Semana Santa, dos recetas super deliciosas, muy fáciles de hacer también y los invito a que vean el video de ella y también vayan a mi canal y vean la opción que yo les estoy brindando. Mamiga, muchísimas gracias por esta invitación a este colaborativo, espero que sea el primero de muchísimos y pues bueno, sin más que decir, vamos a ver a nuestra amiga Vanessa y luego vamos a ver la opción que yo les doy. ¡Hasta pronto! En esta ocasión les traigo esta exquisita receta de camarones al mojo de ajo con gretín de queso. Quédate a ver cómo la preparamos. Para hacer nuestro quesito arroz blanco vamos a necesitar una taza y media de arroz, la cual ya tenemos aquí lavada y escurrida. Vamos a agregarle en una cacerolita un poquito de aceite de oliva y vamos a poner nuestro arroz, del cual procederemos a dorar hasta que todos los granos queden perfectamente blancos, que no se miren transparentes, que es lo que queremos lograr, que estén perfectamente cocidos todos los granos. Le vamos a estar agregando una cucharadita de pasta de ajo que ya próximamente estará disponible en el canal y dos cucharaditas de nor de pollo, las cuales vamos a estar revolviendo muy bien con todo el arroz para que se integren muy bien esos sabores. Y le vamos a estar agregando dos tazas de agua y lo revolveremos muy bien y vamos a verificar si está bien de sal y si le faltó un poquito le agregaremos nuestra sal de mar. Aquí en este punto lo estamos calentando a fuego medio alto hasta lograr que el agua llegue un poquito a punto de hervor para lo cual después lo vamos a bajar a la temperatura más bajita de la mecha para que se evapore toda el agua y el arroz se cocine a fuego muy lento. Y lo vamos a estar tapando para que el arroz se cocine muy bien. Dura aproximadamente unos 15 a 20 minutos en estar en este punto en el que ya se formaron pequeños agujeritos y lo vamos a estar probando para ver si los granos ya están cocidos y lo vamos a dejar tapado en la parte de atrás para reservar. Para nuestros camarones vamos a necesitar poquitos ingredientes los cuales nos van a facilitar su preparación. vamos a estar utilizando aceite de oliva pimienta, limón aproximadamente 400 gramos de camarones que estos ya vienen previamente precocidos y limpios pasta de ajo mantequilla con sal yo estoy utilizando esta marca que es muy deliciosa y primero que nada vamos a echar un chorrito de aceite para que nuestra mantequilla nos vaya a quemar aceite de oliva y vamos a agregar un poquito de nuestra mantequilla primero se debe de agregar el aceite para que la mantequilla no se nos llegue a quemar y le vamos a estar agregando una cucharadita de nuestra pasta de ajo ojo aquí es muy importante que nos apuremos porque el ajo es muy delicado y si se llega a quemar se nos llega a pasar puede saber amargo y cambiar el sabor así que no queremos que eso nos pase así que vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda entonces le vamos a agregar todos nuestros camarones y solo vamos a estar revolviendo muy bien para que se integre toda esa sabrosidad de la mantequilla en todos nuestros camarones y le vamos a agregar un poquito de sal o sal al gusto y la nuestra pimienta limón y ya por último le vamos a agregar nuestro queso mozzarella en toda la parte de arriba y hay que ser muy generosos con el queso ya que el queso le va a dar una extra sabrosidad a nuestro platillo y posteriormente de que ya le hayamos agregado todo el queso procederemos a apagarlo para que nada más se gratine un poquito y ya está listo terminado como pueden ver es una receta muy fácil y sencilla que es ideal para compartir con la pareja o con la familia muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video y así es como nos queda terminado nuestro delicioso y práctico platillo camarones al mojo de ajo con gratin de queso muchísimas gracias por estar aquí por ver el video te invito a que te suscribas